...desde Dubergé, y dice que hoy en el programa ya había internet, en internet en Dubergé. Así que para nuestra gente de Dubergé, vayan nuestros saludos. Elizabeth Sánchez me escribe y dice que a propósito de Dales Matos, que él hace dos años estuvo aquí en el Radio City Hall, con invitado de Víctor Manuel en un concierto. Y Matos, sí. Buena participación. Sí, le fue muy bien. Fecho, fechoría, dice, Jochi, aquí tengo un pana mío, que quiere el Instagram de Aris. Pero a los tigres le dio para Aris, oye, Eñonguito. Pero está puerto para ella. Pero puerto, puerto, puerto. Puerto, puerto para ti. Pero dile, Martín, ¿qué me tiene? Sí, Vázaro. Jochi, yo estaba mirando la televisión el fin de semana. Sí, entonces como que veo programas que sí, como que programas que no. ¿Usted me entiende? Sí, sí. Este es para destacar, se dice, que Eñonguito esto, que Correa esto, que esto, para destacar. Y yo, no, pero así no puede ser. Y yo le hice un corito. ¿Ustedes acuerdan del guardia del Senado? ¿Cuál es? ¿Ustedes acuerdan? Sí, pero el final. ¡Oh, oh, oh! El corito del final. ¡Ustedes acuerdan del muchacho! ¡Oh, oh, oh! Y hoy yo miré. ¡Oh, oh! Hecho en mediodía. ¡Oh, oh! Y los monitores. ¡Oh, oh! Todavía están arriba. ¡Oh, oh! En Chevere Night. ¡Oh! Se soltó un fucú. ¡Oh! Milagro tendrá. ¡Oh! Que hacerlo en YouTube. ¡Oh! Está en todas las redes. ¡Oh! Todo el Chevere Night. ¡Oh! Pero el canal. ¡Oh! En Pegatigana se hace un tumulto. ¡Oh! Porque en el programa hablan todos juntos. ¡Oh! Cuando divertido termina la tres. ¡Oh! De ahí en adelante no hay nada que ver. ¡Oh! Yo no soy loco. ¡Oh! ¡Oh! Y me le fue guay. Y Michael Miguel no usa seguro. Se ha pasado la vida. ¡Oh! El número uno de una persona que se mete en toa es una señora llamada La Tora. ¡Oh! ¿Y dónde está Cheri? ¡Oh! Que yo no la veo. La dama en las redes. ¡Oh! Dando lloriqueos. ¡Oh! Yo no sé de Netflix. ¡Oh! Ni cable tengo. ¡Oh! Por eso obligado. ¡Oh! Yo tengo que verlo. ¡Oh! Y ya los programas. ¡Oh! De televisión. ¡Oh! Hacen lo que sea. ¡Oh! Para llamar la atención. ¡Oh! Me metí en un final aquí. ¡Ay, mi mamacita! ¡Te cuidao con ese final! ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡El coro! ¡Oh! Dejo hecho un programa. ¡Oh! Tiro una noticia. ¡Oh! Que para ayudarse. ¡Oh! ¡Es una bombita! ¡Eh, eh, eh! A las cinco de la tarde. Él está autorizado para hacer...